Premio Profesional de la Documentación 2013 El jurado ha tenido una difícil elección ante el gran número de personas en la que la comunidad documentalista está en deuda. Finalmente, ha decidido otorgar este año el reconocimiento a Nieves González Fernández Villavicencio. Licenciada en geografía de Historia, especializada en especialidad en Historia General, muy pronto comienza su labor en el mundo de la archivística y de la documentación como auxiliar del archivo de la Casa Bucal de Medina Celia. Ya en 1982, forma parte del personal colaborador de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, a la que ligaría su currículum como funcionaria de carrera de archivos, bibliotecas y museos, ocupando diferentes departuras de sección desde 1998 a 2011. Diversos cursos de postgrado, máster universitario y cursos de expertos completan su extensa formación. Desde el año 1929, que nos ha dicho hoy, y de forma paralela, comienza su labor docente en la Universidad Pablo de la Lide, llevando a cabo la coordinación del área de biblioteconomía y documentación, donde imparte varias asignaturas. En la Universidad de Sevilla, desde 2010, es profesora del máster universitario documentos y libros, archivos y bibliotecas. Igualmente, es profesora de máster y experto en gestión cultural en la Universidad de Granada, en las ediciones 2010 y 2011. Toda esta actividad profesional se ve complementada con numerosas asistencias a congresos y jornadas, relacionados con el mundo de bibliotecario y documental en el ámbito tanto autonómico, nacional como internacional, destacando los congresos internacionales de la isla en las ediciones celebradas en África, en Angob y en Tailandia, donde ella forma parte, es miembro del capital internacional. En cuanto a los proyectos de investigación, destaca su participación en el grupo de trabajo de la Asociación Andaluz de Bibliotecarios, sobre bibliotecas universitarias, creadas en el año 99, y cuyo objetivo era dinamizar la relación entre bibliotecarios y universidades del ámbito de Andaluz. Lleva a cabo también una importante labor en la coordinación del grupo de trabajo del catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias de Andalucía. Más reciente es su participación en el Plan ALGA, un proyecto de formación de competencias digitales de la comunidad andaluza a través de la Red de Bibliotecas Públicas, impulsado y financiado por la Dirección General del Libro de Archivos y Bibliotecas. Su carácter inquieto y su entrega a la profesión le llevan a una destacada actividad asociativa, destacando, entre otras, la ya mencionada Asociación Andaluz de Bibliotecarios y la, por entonces, Asociación Andaluz de Bibliotecarios. Interesada en temas de nuevas tecnologías bibliotecas, las webs, las redes, el marketing social y preocupada por el futuro de las bibliotecas, en 2006 se lanza la aventura y opta por la creación del blog Bibliotecarios 2.0, cautivada por la filosofía de la web social y por la forma de poder publicar, compartir y participar, según sus propias palabras. Originándose, entonces, todo un movimiento a nivel nacional de pioneros blogueros en nuestra profesión. Hoy, y con la generalización de la web y con las ganas de seguir investigando en busca de ideas, actitudes y proyectos, su blog Bibliotecarios 2020 sigue evolucionando hacia un futuro próximo. Por todo ello, el jurado considera que Diego González Fernández Videlicencio reúne los méritos suficientes para hacerse alrededor del dicho balacón. Entrega el premio don Rafael Fidro. Gracias.